Música Onde nos nunca pasa, nos tres son chécanos, padre, por eso también somos dos A nosa última estación, o noso amor definitivo Así podemos marchar, un único sentido posible o esperar No hablo dos viajeros, para sentirnos expandidos Las miradas extrañas, que llegan arrastrando a favor y a todo mundo Música Onde nos, no hay nunca otro destino que ser, un anónimo fin o un glorioso momento Máis ala, máis ala somente o mar Y ha intentido humedad un poco estreno, un abismo o estrello, vendido de nos Música Onde nos nunca pasa, nos tres son chécanos, padre, por eso también somos dos A nosa última estación, o noso amor definitivo A nosa última estación, o noso amor definitivo Música Música